el trío Lule, ¿qué estáis? Yo he, he, soraje, mexicano Y yo he, yo he, yo he, yo he, yo he 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 Yo he, yo, yo he Yo he, yo he Yo I Así que Ya entiendiendo Así que Así que Es y si gandr pedra que un poquito chitada de hoy en ese ya rota en la lecun por si je da power on chai de no sé es hora que la da cosa así no hay no hay ya basta de tener una a la de tarponja la hay a la la que te apanita te dirá que del que nazi car se va a dar hay blanca escultor en el bici mas a este ba se ve que esta dorme cerca de la tarde No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chau.